El amor Es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos, ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete Estás vacía, vete Lejos de aquí Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de aquí La, 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 la Yo recuerdo Aquellos días en que tú por mí vivías Mujer Destruiste Ese amor Que te di Con ilusión Mujer Yo confiaba en ti Yo que pensaba que era todo Para ti Ahora tan lejos Sin decirme Ni un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete No has hecho daño, vete Estás vacía, vete Lejos de aquí Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de aquí Vete No has hecho daño, vete Estás vacía, vete Lejos de aquí Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de aquí Vete No has hecho daño, vete Estás vacía, vete